La Secretaría de Desarrollo Agroeconómico del Meta formula el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural para los 29 municipios del Meta como estrategia para la ejecución e implementación de la política pública rural en el territorio. A un total de 697 niños y niñas en el departamento se logró llegar en los 29 municipios durante la cuarta jornada nacional de vacunación, día de ponerse al día. Gerardo León Mancera, secretario de Gobierno del Meta, socializó en el recinto de la Asamblea Departamental el plan de contingencia y seguridad para el Meta. En Bogotá, la gobernadora Marcela Amaya, junto a los mandatarios de Boyacá y Nariño, integraron la comisión de diálogo con los representantes de los estudiantes para definir un apoyo económico a las universidades públicas del país a través de recursos de regalías. Hasta aquí la noticia, nos vemos en una próxima emisión de más oportunidades. ¡Gracias!